¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gánem y de nuevo le tenemos excelentes noticias en relación a la epidemia de COVID-19. Comenzamos con lo siguiente. Sabemos desde hace algunas décadas que las células se comunican entre sí. En un cuerpo humano promedio hay unas 100 millones de millones de células, en algunas personas más, en otras menos. El decir exactamente cuántas hay es al mismo tiempo absurdo e imposible. Imposible porque todos los días nacen miles de millones de células y mueren miles de millones de células en todo el organismo. Es parte de la normalidad de nuestro cuerpo. Es imposible dar un dato exacto porque este dato está cambiando continuamente y tendríamos que interrogar a todas las células del cuerpo. Esto, cuando menos por el momento, no es factible y no es necesario. Cuando habla usted de cifras tan grandes, y no solamente en el mundo de la biología, los científicos muchas veces dan un dato aproximado dentro de lo que ellos llaman el mismo orden de magnitud. Un orden de magnitud es una potencia de 10. Si usted se equivoca en dos órdenes de magnitud, o si usted da un dato que está dos órdenes de magnitud por encima de lo esperado, significa que ese dato es 10 a la 2, alrededor de 100 veces mayor de lo esperado. Si usted tiene un error de dos órdenes de magnitud, se está equivocando en un factor de 100. Si usted dice, pues mira, un cuerpo humano tiene 100 millones de millones de células y se equivoca en un factor, en un orden de magnitud, significa que puede, que el cuerpo humano tiene probablemente entre 90 y 110 millones de millones de células en promedio. Aunque se equivoque usted por ese factor, el resultado final es más o menos el mismo. En el mundo de la ciencia, cuando da usted datos aproximados, se vale equivocarse por un factor de 10, si ese factor de 10 es pequeño en relación al número total. Bueno, habiendo dicho esto, este diluvio ingente de células, interminable, este universo gigantesco, en muchos sentidos más grande que el universo de la astronomía, que el universo de las galaxias, solamente puede funcionar de manera coordinada gracias a que las células pueden intercambiar alguna forma de señales. Por ejemplo, cuando usted come algo rico en carbohidratos, agua de limón con bastante azúcar, un té con un par de cucharadas de azúcar, un jugo de naranja dulce, espagueti, un pedazo de pan. Todos estos alimentos y otros tienen grandes cantidades de moléculas que pertenecen a la familia de los carbohidratos, y los carbohidratos normalmente son polímeros, es decir, son moléculas hechas con moléculas más chiquitas, son un poco como las palabras que están hechas de letras. Los monómeros de las palabras son las letras, los polímeros son las palabras. Los monómeros de los carbohidratos son moléculas simples de azúcar, por ejemplo, la famosa glucosa. La sacarosa, el azúcar de mesa, es una molécula compuesta hecha de dos glucosas pegadas una con otra. Esta molécula se rompe con facilidad en el tracto digestivo. Hay varias enzimas que pueden separar moléculas de carbohidrato y dejar moléculas de carbohidratos simples como la glucosa listos para ser absorbidos en el tracto digestivo después del estómago. Y este material va a parar directamente a la sangre. Ahora, la glucosa, lo hemos comentado en otras ocasiones, y en más de un sentido es un poco como el petróleo. El petróleo crudo suelto por allí causa daños ecológicos graves. La glucosa suelta en la sangre, si se queda mucho tiempo, puede dañar a las células de los vasos sanguíneos. Y como esos vasos sanguíneos le están dando de comer y de respirar, por ejemplo, a órganos completos, el daño que se produzca en las arterias que llevan la sangre con nutrientes y con oxígeno es un daño que se acaba reflejando en los órganos mismos. Es por eso que la gente que tiene diabetes puede experimentar problemas en los riñones, en el hígado, en los músculos, en el sistema nervioso. Es necesario procesar, refinar esa glucosa, al igual que el petróleo, para producir una sustancia que le sea útil a las células. En este caso, la sustancia se llama trifosfato de adenosina. Las refinerías naturales de nuestras células se llaman mitocondrias. Una célula puede llegar a tener hasta un par de centenares de mitocondrias. El producto final, el trifosfato de adenosina, es una molécula que cuando se rompe libera energía de una forma que le permite a la célula aprovechar esa energía y utilizarla en beneficio de la célula misma. Bueno. Necesita usted, cuando come algo y cuando empieza a subir el nivel de glucosa, enviar una señal para que las células se activen y empiecen a tomar glucosa de la sangre. Cuando empieza a aumentar el nivel de glucosa en sangre, se inicia un proceso de señalización algo complicadito y que todavía no tenemos perfectamente claro entre varias células. A final de cuentas, este proceso de señalización hace que las células del páncreas, un cierto grupo de células en el páncreas, las que forman unas estructuras que al microscopio se llaman islotes de Langerhans, que esas células comiencen a producir una sustancia, una proteína pequeña que se llama insulina, que comienza a circular por la sangre. La sangre, tarde o temprano, el fluido que hay en la sangre, el fluido transparente en el cual flotan los glóbulos rojos, acaba directa o indirectamente bañando a todo el cuerpo. Es por eso que todas las células de nuestro cuerpo pueden comer, entre otras cosas, y pueden deshacerse de residuos que luego van a parar de nuevo a la sangre y luego son filtrados por los riñones o son expulsados por los pulmones. Este líquido va cargado con moléculas de insulina cuando acaba usted de comer y el páncreas es estimulado por la existencia de un nivel alto de glucosa en sangre. Se libera la insulina y las células de nuestro cuerpo, todas prácticamente tienen en su membrana, entre muchas otras proteínas, porque en la membrana de una célula usted encuentra montones de proteínas, hay una en particular que es como, figurativamente hablando, como un guante de catcher, un guante de béisbol, que sabe atrapar únicamente moléculas de insulina. Cuando una molécula de insulina pega en esa molécula captora, la célula que recibió esa molécula de insulina y que la atrapó con este receptor se activa y comienza un proceso molecular bastante complejo que hace que se abran unos poros moleculares especiales que solamente dejan entrar moléculas de glucosa. Entra la glucosa a las células, empieza a ser procesada, el nivel de glucosa en sangre comienza a disminuir y el cuerpo funciona bien. Cuando esto se descompone, viene la diabetes tipo 2. Aunque la insulina esté circulando por la sangre, no dispara este proceso de absorción de glucosa en las células. Es un ejemplo de señalización entre células. Y existen muchísimos ejemplos de señales químicas que son intercambiadas por las células de nuestro cuerpo. Cuando estos procesos se descomponen, obviamente aparecen enfermedades serias. El cuerpo necesita de este sistema complejísimo de señales que puede involucrar a muchos centenares de moléculas diferentes para funcionar correctamente. Algunas de estas señales químicas sirven para que funcione bien el sistema nervioso. Otras señales químicas sirven, por ejemplo, para absorber la glucosa de la sangre. Otras sirven para activar o desactivar según se necesite al sistema de defensa. Al igual que en una sociedad humana normal, conviene que los sistemas de defensa de nuestro cuerpo se activen cuando son necesarios y se desactiven cuando no son necesarios. El tener un sistema de defensa inútil, que no reacciona ante nada, abre el cuerpo a infecciones graves, que pueden acabar con él. Y el tener un sistema que sobre reacciona ante cualquier estímulo puede matar, a veces con mayor rapidez que una infección. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se dispara una condición que se llama shock anafiláctico. Es un caso de una alergia instantánea extrema. Una persona se puede morir en pocos minutos de un shock anafiláctico, como parece ilustrado de una manera un tanto exagerada, pero no mucho, en la película El Código Da Vinci. No sé si se acuerdan dónde se muere uno de los personajes por shock anafiláctico, por tomar un líquido rico en extracto de nueces. Además, la gente que llega a desarrollar una alergia a las nueces puede a veces responder de manera muy violenta ante una pequeña cantidad de nueces y puede morir en cuestión de pocos minutos después de exponerse a las nueces. Es algo afortunadamente muy raro. Bueno, le digo todo esto, que las células de nuestro cuerpo necesitan intercambiar señales, porque, bueno, este sistema de señalización está cuidadosamente catalogado con nombres y conceptos. Las famosas hormonas son un buen ejemplo de moléculas de señalización. Son moléculas que sirven para activar o desactivar ciertos factores en nuestro cuerpo. Existen algunas moléculas que tienen que ver directamente con el funcionamiento del sistema de defensa de nuestro organismo. En 1957, Alic Isaacs y Jan Lindenman describieron una molécula que parecía disparar un proceso que bloqueaba las infecciones por virus. Estos investigadores, al cabo de un tiempo, recibieron muchos premios como consecuencia de su trabajo. Otro día lo platicaremos. Ellos descubren que cuando una célula es atacada por virus empiezan a producir sustancias que le avisan al sistema de defensa que están enfermas. Obviamente nos estamos brincando aquí muchos pasos. Acuérdense que un virus no está vivo. Es como una microjeringa con un sistema de ratonera en la punta. Cuando algo activa este sistema de ratonera, el virus de alguna manera inyecta su contenido en el interior de la célula a la que logró fijarse. Los virus son unas esferitas o unas estructuras huecas que a veces son esféricas y a veces tienen otras formas. La estructura misma está hecha de proteínas. Esta estructura se le llama cápside y en el centro del virus hay alguna molécula que pertenece a la familia de los ácidos nucleicos. Y hemos comentado muchas veces que los ácidos nucleicos son moléculas que saben darle instrucciones a una célula. La información que se encuentra en la molécula que está en el interior de los virus normalmente le dice a la célula invadida que comience a fabricar copias del virus. La célula empieza a morir y en el proceso puede fabricar hasta más de 100.000 copias de un virus. Una sola célula produce más de 100.000 virus en algunos casos. Y si todos estos virus empiezan a infectar otras células en cuestión de pocas horas tiene usted millones y millones de células infectadas. Es por esto que a veces el tratamiento de infecciones virales se vuelve muy difícil. Si el cuerpo no sabe cómo enfrentar a un virus cuando entra al cuerpo y no desarrolla rápidamente un mecanismo de defensa el virus puede casi casi disolver a una persona en cuestión de pocos días. Eso es lo que pasa con los peores casos de ébola. El cuerpo humano normalmente no responde con suficiente rapidez a una infección por ébola y prácticamente cada una de las partículas virales que es sintetizada producida por una célula enferma va a afectar a otras células. Es muy eficiente el ébola para infectar células. Como consecuencia de esto en cuestión de pocas horas están muriendo millones y millones de células y como el ébola ataca a las células que le dan estructura al cuerpo a lo que se llama el tejido conectivo cuando usted trata de levantar a una persona que murió de ébola a veces se le deshace en las manos. Algo realmente terrible. Bueno, las infecciones por virus todas serían inmediata y brutalmente mortales de no ser por un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo y que generalmente es muy eficiente. Vaya, hasta una gripe común chiquita sería inmediatamente, si no inmediatamente pero sí sería necesariamente mortal en cuestión de tres o cuatro días. La persona quedaría hecha polvo o más bien gelatina en tres o cuatro días. ¿Por qué no pasa esto? Esto tiene que ver con el descubrimiento de Isaacs y Lindenman. Cuando una célula empieza a alterar su funcionamiento normal porque recibió instrucciones de un virus para fabricar copias del virus se desequilibran varios procesos moleculares dentro de una célula. Una célula en el microscopio se ve con una cosita pequeña como una manchita como un ladrillito. Usted cuando ve una piel de cebolla al microscopio ve lo que parece ser una pared de ladrillos cada uno de esos ladrillos es una célula. Son chiquititas desde nuestra perspectiva pero son vastísimas. Lo que ocurre en el interior de cada una de las cien millones de millones de células que forman un ser humano es increíble casi infinitamente más complejo que la descripción de todas las cosas que suceden en la Ciudad de México. Hemos usado el ejemplo en otras ocasiones. Una célula una sola célula viva es enloquecedora deliciosa desesperantemente compleja. Cuando los millones y millones de procesos moleculares que están ocurriendo segundo a segundo en una célula comienzan a cambiar porque la célula ha sido infectada por un virus un mecanismo molecular de defensa de la misma célula inicia la producción de las sustancias que descubrieron Isaacs y Lindenman los interferones los interferones entre otras funciones le dicen entre comillas al sistema inmune que la célula ha sido invadida y entonces se acercan el sistema inmune está hecho principalmente de células que genéricamente llamamos glóbulos blancos los glóbulos blancos se ven todos blanquitos o transparentes cuando menos pero cuando usted los ve más de cerca ve que hay varias categorías que los linfocitos que los monocitos que los neutrófilos que los macrófagos hay muchos tipos diferentes bueno cuando una célula comienza a producir interferones varios tipos diferentes de glóbulos blancos se activan entre ellos se encuentran los macrófagos los macrófagos se comen todo lo que encuentran en su camino todo cualquier cosa que esté produciendo las señales químicas correctas es atacada por un macrófago cuando usted se pica un dedo y se le infecta y le sale pus y todo eso esa pus es un conjunto de glóbulos blancos principalmente macrófagos que se acercaron al sitio de la infección y empezaron a destruir todo lo que encontraban en su camino bacterias virus hongos y células infectadas cuando una célula es afectada por un virus empieza a producir interferón y se le van encima los macrófagos y la destruyen no hay forma de curar a una célula ya enferma pero si hay forma en casi todos los casos hay forma fácil de reemplazarla si una célula comienza a infectarse y empieza a producir virus y al mismo tiempo produce interferón se le van encima los macrófagos y destruyen a la célula además se inicia un proceso de señalización química entre distintos tipos de glóbulos blancos que hace que algunos de ellos aprendan a fabricar anticuerpos contra aquella cosa que atacó esa célula entonces un glóbulo blanco va y destruye a la célula para evitar que siga produciendo más copias del virus y otros glóbulos blancos hacen un estudio forense de algunas moléculas que hay en el sitio y con base en eso desarrollan anticuerpos entonces cuando otra célula está enferma y comienza a emitir virus esos virus son atrapados por los anticuerpos que el cuerpo aprende a hacer y las células enfermas son destruidas por macrófagos normalmente eso es lo que hace que al cabo de unos pocos días su cuerpo pueda controlar una infección por muchos virus comunes como pueden ser los virus de la influenza por cierto gripe e influenza es exactamente lo mismo no hay una enfermedad que se llame gripe y otra que se llame influenza es la misma enfermedad producida por el mismo tipo general de virus solo que en algunos casos algunas personas responden mal a la infección y se mueren en un año típico pueden ser hasta más de medio millón en todo el mundo ¿y cuál es la buena noticia? espéreme siempre es necesario poner un poco de contexto porque muchas de las buenas noticias del mundo de la ciencia involucran conocimientos que se han venido acumulando por décadas y hay que resumirlas en minutos por eso tanto rollo pero bueno ahí le va estoy leyendo una nota que fue publicada recientemente en de hecho el 10 de julio estamos a 14 en la revista Science en la sección de noticias el 30 de abril de este año una dama Valerie McCarthy empezó a sentirse fatigada dolor de cabeza etcétera etcétera la hospitalizaron bueno no más bien fue al hospital pero decidieron no hospitalizar fue al Centro Médico Universitario de Stanford le dieron a esta dama de 52 años una persona muy muy física corre maratones etcétera etcétera le dieron una inyección que ni el que se la dio ni la persona que la recibió sabía si la inyección tenía placebo es decir un líquido que parece medicina y que no sirve para nada o un cierto producto natural una forma de interferón la señora McCarthy fue el paciente número 16 de una prueba clínica bastante amplia que se hizo con esta técnica del doble ciego que hemos mencionado en otras ocasiones usted junta por inventarme algo 100 frasquitos 50 de ellos con medicamento los otros 50 con algo que parece medicamento pero que no sirve para nada un placebo usted anota con mucho cuidado en una hojita aparte que los frascos 1, 27, 12, 42 etcétera son los que tienen el medicamento y los demás tienen placebo solamente lo sabe usted usted le da los frasquitos a una persona y le dice mira en esta hoja me vas a anotar el nombre del paciente o el número de paciente para no andar manejando nombres yo solamente yo sé que el paciente número se llama Pedro y el número se llama Juan me vas a anotar el número de paciente y el número de frasquito que le vas a inyectar ni el que pone la inyección ni el que la recibe sabe si está recibiendo o no un medicamento o está recibiendo placebo de esta manera si la persona realmente mejora usted puede decidir que fue el medicamento el que le produjo esa mejoría este experimento doble ciego en el que participó la señora McCarthy tuvo un resultado muy interesante la dama se recuperó muy rápido de la infección mucho más rápido que otras personas y lo mismo pasó con la gran mayoría de las personas que sin saberlo recibieron una solución con interferones sintéticos esto se suma a unos resultados interesantes que se obtuvieron desde el principio de la epidemia en la provincia de Hubei cuando estaba empezando la epidemia no había tiempo para preparar estos estudios doble ciego que es necesario tomarse varias semanas preparar para preparar los frasquitos buscar a la gente a la que le va a hacer usted le va a extender la invitación para participar en el experimento etcétera es un proceso largo lo que hicieron en China de emergencia es que a los 2415 trabajadores médicos es decir entre médicos enfermeros y enfermeras personal de limpieza etcétera a la gente que trabajaba en varios hospitales de la región de Hubei les empezaron a dar todos los días unas gotitas nasales ricas en interferón bueno usted sabe que entre las primeras víctimas de esta epidemia se han encontrado los médicos enfermeros enfermeras la gente que trabaja en hospitales son los más expuestos el dato que obtuvieron en China realmente es peluznante para bien ninguno de los 2415 trabajadores médicos que recibieron estas dosis de interferón nasal desarrollaron la enfermedad ah caramba esto desde luego suena muy pero muy bien es algo muy bueno pero hay que irse con un poquito de cuidado da la impresión de que ya ya tenemos la cura para la enfermedad estamos muy cerca esa es la sensación de muchos expertos en la materia pero es necesario considerar varias cuestiones los interferones se sabe en general que son antivirales fuertes saben activar a las defensas del cuerpo para bloquear una infección el problema es que los interferones a veces pueden des des descoordinar el funcionamiento del sistema de defensa y eso puede producir procesos de inflamación graves puede facilitar o intensificar enfermedades autoinmunes artritis reumatoide y muchas otras puede producir síntomas muy fuertes que afectan a todo el cuerpo incluyendo al sistema nervioso por ejemplo pueden llegar a producir en algunos casos una depresión mortal ya que a poco se puede morir de depresión si si la depresión es suficientemente intensa se hace imposible evitar el suicidio de la persona que la tiene y eso puede ser producido por químicos es por cierto uno de los muchos motivos por los cuales se debe ver con mucha mucha sospecha este asunto de liberar el uso de marihuana y otro tipo de sustancias que afectan el comportamiento porque en ciertas circunstancias no controlables pueden producir un fenómeno como esos bueno existe existen varios tipos de interferón usted puede buscar en la wikipedia y aunque el rollo que aparece allí es un poquito denso va a haber una tabla en donde aparecen varios interferones algunos de estos interferones son moléculas que se han obtenido de seres humanos por ejemplo en distintas circunstancias y que se ve en el laboratorio que efectivamente bloquean infecciones y le ayudan al sistema inmune a funcionar mejor cuando se dan dosis cuidadosas de interferón otro día le platico la causa de esto usted puede llegar a activar las células del sistema de defensa para que destruyan células cancerosas algunas terapias que tienen un índice de efectividad bueno a veces muy bueno contra ciertas variedades de leucemia por ejemplo se basan en interferones hay interferones que con limitaciones pero curan el cáncer hay interferones que ayudan a reducir la actividad del sistema inmune a un nivel normal y con eso se puede reducir en mucho la intensidad de algunas enfermedades autoinmunes graves y eso que apenas estamos empezando la nueva era de las terapias por interferón porque apenas estamos empezando a deslindar la complejísima red de señalización entre las células del sistema inmune y el resto del cuerpo y estamos apenas empezando a entender qué papel tienen los interferones en todo esto una enfermedad grave la hepatitis C que en el 80% de los casos puede acabar con la vida de una persona puede aparecer cáncer de hígado o puede aparecer una cirrosis mortal ya se puede curar cuando menos el 75% de los enfermos a veces hasta más utilizando una mezcla de interferones y sustancias que bloquean la reproducción de los virus el desarrollo de la tecnología de los interferones está todavía en pañales y aún así ya hay algunos resultados realmente muy esperanzadores se ha encontrado que la gente enferma de COVID-19 parece tener algún mecanismo parece que cuando se desarrolla COVID-19 grave es porque de alguna manera el cuerpo deja de producir interferón en cantidad apropiada no se entiende bien por qué no se sabe si en algunas personas el virus bloquea la producción de interferones parece que esto cuando menos es en parte cierto y también probablemente tiene que ver con el genoma de las personas se sospecha que algunas personas pueden ser genéticamente más vulnerables a COVID-19 y podría tener que ver con esta cuestión que la estructura genética de una persona haga que cuando se enferma de COVID-19 su cuerpo ya no produzca tanto interferón entonces el sistema inmune no se activa y el virus puede hacer su trabajo con más facilidad esto es una teoría se ha visto que en mucha gente prácticamente en toda la gente enferma grave de COVID-19 no se está produciendo una cantidad de interferón importante bueno estamos cerca de crear una terapia no solamente curativa sino incluso preventiva contra COVID-19 que no involucraría jeringas no es nada más que a mí me molestia las jeringas como muchas personas sino que el estarse inyectando frecuentemente es algo poco agradable y que requiere de personas especializadas que sepan cómo inyectar las terapias por interferón se pueden dar en forma de gotitas nasales se lo acabo de mencionar hace rato es interesante es muy interesante esto pero si usted se pasa de la dosis de interferón o el cuerpo reacciona mal ante el interferón puede tener dolor de cabeza vómitos depresión fuerte y otros síntomas parecidos a los de la gripe en en algunos casos el interferón parece bloquear los procesos naturales de recuperación de los pulmones después de una enfermedad entonces si lo protegen usted del virus pero los pulmones se quedan dañados por mucho más tiempo y eso puede afectar su salud de manera grave esto pasa en algunas personas pero en otras no que reciben terapias con interferón no se entiende bien porque hay varios tipos diferentes de interferones uno de ellos el interferón tipo 2 y el interferón tipo 3 parecen tener efectos especialmente notables a veces buenos y en algunos casos malos en personas enfermas entonces la nota es esto es la siguiente en varias revistas científicas por ejemplo Fronteras en Inmunología Frontiers in Inmunology y otras revistas han aparecido trabajos en algunos casos sin controles porque se tuvieron que hacer de emergencia que sugieren que el apoyar a una persona enferma con COVID-19 con una dosis apropiada de interferón probablemente interferón artificial y no el interferón natural de nuestro cuerpo porque además de ayudar a curar el virus parece que luego tiene otros efectos secundarios que no son tan buenos que el dar gotitas de interferón nasales cuando la infección está comenzando podría detenerla e incluso curarla que probablemente el ponerse esas gotitas de interferón en las circunstancias apropiadas podría prevenir la enfermedad falta por ver qué tan seguro es este tratamiento aplicado a gran escala a millones de personas y a lo largo de mucho tiempo pero aunque este primer resultado no sea positivo aunque resulte que a la mera hora los interferones administrados en forma intranasal no sean todos los efectivos que uno quiere es claro que ya estamos muy cerca de tener en las manos una terapia preventiva y una terapia curativa efectivas gracias a esto se ha conseguido cuando menos de manera limitada prevenir la enfermedad y en algunos casos curarla tengo un poquito de paciencia y la ciencia nos va a entregar lo que necesitamos para recuperar la normalidad recuerde siempre lo mismo no haga caso de los rumores sobre todo en las redes sociales que ya le he dicho que son maravillosas sí pero a veces también son muy traicioneras es imposible decidir cuando algo que vemos en las redes sociales es cierto y cuando es una mentira muy bien preparada y con muy mala intención mejor escuche a las autoridades de salud infórmese busquen las revistas que mencionamos en este espacio y tenga paciencia miles de las personas más brillantes del mundo están trabajando hombro con hombro junto con usted para protegerlo a usted y a su familia en este momento gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enrique-ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-ganem gracias